Hola, hola muchachos, bienvenidos a los tutoriales de Fabián, el publicista. El tema de hoy es... Efecto ropa invisible. Vamos a dibujar sobre una fotografía, creando un efecto surrealista de dibujo sobre imagen. Y como pueden ver, se ve que es un fotomontaje súper profesional, súper difícil, pero adivina qué. Es muy fácil. Y yo te lo voy a enseñar... Ahora. Listo muchachos, comencemos. Primero lo primero, las fotografías. Recuerden siempre esto muchachos, el truco es la superposición de imágenes. Por lo tanto, aquí va una foto donde estoy, la otra foto donde no estoy. Con estas dos fotografías, vamos a crear el efecto de ropa invisible. Vamos a llevar esta primera imagen para empezar a crear el fotomontaje. Así pues, llevemos esta foto a Photoshop. Perfecto, aquí tengo abierta la imagen número uno y vamos por la imagen número dos. La coloco exactamente encima y estas, como fueron tomadas con la misma cámara en la misma posición, pues casan a la perfección. Un poco de vibración, pero tú tranqui, ya lo vamos a arreglar. Pues bien, aquí ya tengo las dos fotografías. Vamos a crear una capa de ajuste que se llama niveles. En mi caso, la fotografía es un poco oscura, así que simplemente voy a subirle un poco más la luminosidad. Ahora vamos a crear una capa nueva y la voy a llamar simplemente líneas, porque aquí es donde voy a comenzar a dibujar. Me voy a asegurar que el color frontal esté en blanco y aquí vamos a utilizar la herramienta pincel. Vamos a seleccionar la herramienta pincel en la caja de herramientas y ahí podemos ver que está de un tamaño muy, muy, muy grande. Vamos a dar clic derecho y lo primero que voy a hacer es que voy a aumentar la dureza al 100%. El trazo tiene que ser completamente rígido. Y por otro lado, el tamaño debe ser muy, muy, muy pequeño. ¿Cómo saber qué medida de pequeño debe ser? Ten en cuenta que no todas las fotografías, ni la tuya ni la mía, tienen el mismo tamaño. Por lo tanto, este número puede variar. En este caso, lo voy a colocar 7 píxeles. Recuerda, tu imagen puede ser más grande y más pequeña que la mía, así que este número siempre va a cambiar. En tutoriales anteriores siempre he dicho que no sé dibujar y quiero que se fijen que es cierto, no sé dibujar. Fíjense que vamos a hacer la raya. Lo primero que voy a hacer es que voy a empezar a siluetear toda la chaqueta que es el objeto o la parte de la fotografía que necesito o que quiero convertir en invisible. Por lo tanto, como lo tengo que dibujar, tengo que hacer el trazado. Y fíjense que es cierto, no exagero, no cuento con un muy buen pulso para dibujar. Pero, a pesar de todo, he encontrado algo genial que les quiero compartir con la herramienta pincel. Y eso se llama la opción de suavizar. Esta opción, esta casillita que vemos en la barra de herramientas, en la parte superior, cuando tengo seleccionada la herramienta pincel, me permite suavizar este trazo cuando usuarios como yo no pueden mantener el pulso para poder dibujar de manera más fluida. Por lo tanto, voy a desplegar la casilla de suavizar y la voy a llevar hasta el 100%. Y vamos a hacer al lado, simplemente para que ustedes se den cuenta cómo funciona esta herramienta. Voy a dar un clic sostenido y quiero que se fijen que ahí aparece una linecita magenta que empieza a controlar mucho más el ruido en el trazo. Fíjate que lo muevo muy, muy fuerte, muy fuerte. Pero el trazo sigue siendo fluido. Genial, por lo tanto, si fuese a volver a hacer este tipo de trazado, el trazado sería mucho más fluido gracias a la opción de suavizar del pincel. ¿Qué tal esta herramienta? Genial, ¿cierto? Borramos todo esto y vamos otra vez con la herramienta pincel y asegurándonos de que tengamos el suavizar en 100%, vamos a comenzar a siluetear la chaqueta, que es lo que nos interesa convertir en invisible. Por lo tanto, voy a empezar por aquí. Vamos a darle y fíjate qué buena función de suavizar para poder hacer el trazado, más cuando no tengo experticia siendo un ilustrador. Vamos a llevarla hasta este punto. Fíjate cómo ella se va jalando. Vamos a movernos hacia este lugar y mira que ella me empieza a ayudar a poder mantener el trazado lo más limpio posible para evitar movimientos bruscos que nos dañen el dibujo. Muy bien, vamos a acercarnos por este lado. Cuanto más rápido será, más difícil darle las vueltas. Por lo tanto, voy haciéndolo de manera lenta para que podamos tener estas curvaturas de la chaqueta que son importantes y que le dan una gran riqueza al trazado que estamos haciendo. Muy bien, vamos a darle despacito, muy bien. Cuando son trazos un poco más largos, acelero. La función de suavizar es una función muy nueva que aparece solo en las últimas versiones de Photoshop. Así que te recomiendo que actualices la versión de Photoshop que tienes. Siempre es mejor utilizar la última versión ya que esta viene con mejoras de las herramientas que anteriormente uno venía trabajando. Muy bien, acabamos de silvetear la chaqueta. Fijémonos en estos vacíos que hay acá entre los brazos que también debemos silvetear. Vamos a dibujarlo con la herramienta pincel con la opción de suavizar activada. Perfecto, ya tenemos todo el borde trazado. Eso es lo que realmente queríamos. Como vamos, vamos bien. Vamos a acercarnos a la parte del cuello y vamos a hacer el silveteado del cuello de la chaqueta y el cuello de la camisa. Ten en cuenta que solo debes pasar el pincel por los bordes del objeto que quieres dibujar así como lo estamos haciendo con el cuello. De esta manera tu resultado se verá profesional. Bien, hemos finalizado la parte superior. Vamos a ver, vamos a esconder la imagen y fíjate que bien nos ha quedado. Hasta el botón ha quedado muy bien redondito gracias a la opción de suavizar del pincel. Muy bien, ya tenemos la parte del cuello. Ahora continuemos con las líneas y con los bolsillos. Así pues, acerquémonos y ya lo sabemos cómo funciona. Me voy a posicionar encima de la línea blanca y voy a dar clic sostenido. Suavemente voy pasando el trazado para que la opción de suavizar de la herramienta pincel me ayude a empatar una línea con la otra. Fíjate cómo lo hice. Vamos a repetirlo en el otro lado. Lo que sucede aquí es que debo tener en cuenta que debo arrancar desde la línea blanca y con clic sostenido voy dando despacito hasta cuando ya vea que puedo ir mucho más rápido porque es una línea recta. Muy bien, vamos a hacer lo mismo en esta parte. Vamos a dar clic sostenido. Arranco desde la línea blanca y fíjate que ahí voy despacito dándole la forma y las curvaturas que tiene el objeto. Arranco desde la línea blanca y fíjate que ahí está. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno muchachos, revisemos como vamos hasta el momento. Hasta el momento tenemos lo más importante de la chaqueta. Retiremosla y wow, mira como está quedando. Falta un paso más y ya podemos empezar a mimetizar las líneas con la foto. Fijémonos que los brazos también tienen unos pliegues y esos pliegues no los podemos ignorar, pues eso le da riqueza al trazado. Por lo tanto voy a crear una nueva capa, la voy a llamar pliegues, me voy a acercar a los brazos y voy a tener en cuenta estas arruguitas que están acá. Por lo tanto vamos a dar un clic sostenido y voy a tener en cuenta esta. Simplemente hago una línea, clic sostenido, aquí hago otro pliegue. Fíjate que por aquí también aparece otro. Muy bien. Fíjate que algunos salen generalmente desde los bordes exteriores, desde el siluetiado completo. Así que también debes tenerlos en cuenta. Muy bien, aquí tengo en cuenta este. Tengo en cuenta este también. Acá hago el trazado por este. Hago por aquí. Hago este también por acá. Fíjate este que tenemos aquí. Este también que es mucho más pequeño. Vemos por acá este que tengo acá. Genial, miremos por aquí. Se me puede estar escapando otro. Vamos a hacer este acá. Recuerda que son trazos completamente irregulares. Y de esa misma manera debes también crearlos. Creamos este por acá. Muy bien. Uy, mira lo que sucedió acá. Se me fue un poquito. No es problema. Vamos a utilizar la herramienta borrador. Voy a dar clic derecho. Le voy a aumentar la dureza. Le voy a bajar el tamaño. Muy bien. Y simplemente agarro y corrijo este pedacito. Genial. Vuelvo a la herramienta pincel. Me alejo otro poco. Y seguimos haciendo los trazados. Genial. Ya tenemos creados los pliegues. Vamos a revisar cómo se ven. Mira qué bien se ven. Para eso son los pliegues. Para darle esa riqueza, esa naturalidad de la chaqueta al trazado. Pues bien muchachos, ya terminamos el trazado. Ahora, miremos cómo lo mimetizamos. Voy a seleccionar la imagen donde está el personaje. Y voy a crear una máscara de capa. Después voy a utilizar la herramienta de borrador. Me aseguro que la dureza esté al 100% y que tenga un tamaño óptimo para poder comenzar a borrar la chaqueta que está detrás del trazado. Por eso voy a empezar desde la parte superior, ya que es la parte más cerrada. Vamos a hacerlo un poco más pequeño. Y ahí empiezo a borrar guiándome por el trazado que ya había hecho previamente y empiezo a limpiar todo el borde donde estaba la chaqueta. Y empiezo a borrar. Eso. Todo lo que estoy quitando de la imagen no estoy borrando directamente, sino estoy borrando sobre la máscara de capa. Y esto me ayuda a que la chaqueta se elimine por el sector de la chaqueta, pero que detrás de él se vea la imagen que tengo como fondo. Muy bien. Fíjate una función que puedo hacer con el borrador. Puedo dar un clic acá y pulsando la tecla Shift, vengo hasta acá y doy un clic sostenido y fíjate que borra de una vez. Borra un trazado de una vez. Lo repito. Vamos a dar un clic acá, pulso la tecla Shift y fíjate que de una vez él borra en línea recta. Una función que te permite borrar mucho más rápido. Fíjate lo que está sucediendo acá. Fíjate que están apareciendo otros pies completamente diferentes a los de la persona que están realmente detrás. Tranquilos, ya les voy a decir cómo los vamos a corregir. Mientras tanto, sigamos borrando únicamente los bordes. No vamos a borrar adentro. Ya vamos a ver cómo resolvemos esa parte. Mientras tanto, borremos únicamente los bordes. Fíjate que he borrado solo el borde, pero todavía me falta borrar el contenido, la chaqueta de adentro. Por lo tanto, voy a utilizar la herramienta de lazo poligonal y lo que voy a hacer es que voy a hacer un trazado rápido para crear una máscara de selección que me permita borrar todo de una vez, evitando que se me quede algún sector o alguna parte sin eliminar. Vamos a hacerlo aquí rápido. Muy bien. Rápido, rápido. Y cierro. Muy bien. Fíjate que gracias al lazo poligonal he creado una máscara de selección. Ahí tengo todo seleccionado. Simplemente pulso suprimir y listo. Vamos a dar clic en el menú selección de seleccionar. Listo. Eliminamos la chaqueta, pero ahora hay que arreglar esta parte de aquí. Voy a utilizar la herramienta borrador. Me aseguro de tener seleccionada la máscara de capa de la imagen. Voy a dar clic derecho. Voy a eliminar la dureza para poder comenzar a hacer un borrado mucho más controlado de ellos que no deben estar ahí. Y debemos dejar que las personas que quedaron detrás se puedan visualizar. Muy bien. Vamos a borrarlo por aquí de manera controlada. Genial. Esta parte ya ha quedado. Pero como podemos ver, el color de esta imagen es completamente diferente a la del fondo. Por lo tanto, voy a seleccionar la capa de fondo y encima voy a crear una capa de niveles. Y con eso la voy a empezar a aumentar de luz. Y listo. Ahora sí quedaron bien iluminados. Quedaron completamente iguales. Y nuestro efecto ha quedado como queríamos. Y bien, muchachos. Aquí tenemos nuestro fotomontaje de ropa invisible. ¿Difícil? ¡Para nada! Amiguitos, dale like si el fotomontaje te gustó. Y si tienes dudas, no dudes. Déjame tus preguntas en la caja de comentarios. Suscríbete ya a mi canal y compártelo con tus amigos. De esta manera me ayudas a seguir haciendo más y más tutoriales. Sígueme en mis redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Te ha hablado Fayanel Publicista. Hasta la próxima, mis amigos. Chao, chao.